Un eslogan político y un eslogan publicitario. 14 de mayo de 1989, segunda elección presidencial desde el regreso de la democracia. En medio de una gran crisis social y económica, triunfó el peronista riojano Carlos Saúl Menem. Su campaña había estado regida por el principio de ir hacia la gente en lugar de que la gente fuera hacia él, como en los actos políticos tradicionales. Sus recorridos por los barrios populares en el famoso Menemóvil iban acompañados de un eslogan. Síganme, no los voy a defraudar. La primera parte de la frase remitía a la tradición de los caudillos políticos argentinos. La segunda parte era quizás la promesa de saldar las deudas que la democracia aún tenía con la sociedad. Un año antes, la empresa Nike había lanzado una línea de zapatillas inspiradas en el basquetbolista Michael Jordan. El eslogan que hizo famosa la marca en todo el mundo era Just do it. Solo hazlo. Este emporio multinacional se hacía cada vez más fuerte. Ya no vendían producto, sino una marca. Y fue parte de una transformación cultural en casi todo el planeta. En Argentina, las primeras medidas del nuevo gobierno se orientaron a la apertura casi total de la economía al mercado mundial. Los comercios se llenaron de productos importados. 1997 fue un año clave. Durante el segundo gobierno de Carlos Menem, se eliminaron las últimas medidas proteccionistas. Las importaciones de ropa y zapatillas diezmaron la industria nacional. La cantidad de empleados en ese rubro se redujo a la mitad. Ese mismo año, Nike reportó ventas por 449 millones de dólares en toda América, sin contar los Estados Unidos, un 44% más que el año anterior. A pesar de que Menem había desmontado el estado de bienestar nacido con el primer peronismo, siguió obteniendo un importante caudal de votos. Quizás este eslogan también escondía la promesa de que era posible acceder a las valiosas mercancías extranjeras, aunque el precio fuera a sostener la ficción de que un peso valía un dólar. Pero para sostener esto, Menem debió traicionar su propia tradición política. Porque si el primer peronismo se rigió por la ética del trabajo, el menemismo lo hizo por la estética del consumo. De mi guitarra, de tu gobierno también.